En esta tarde, te invitamos a hacer una pausa ya reflexionar sobre las bendiciones que has recibido a lo largo del día. En esta oración, pedimos a Dios que nos llene de paz, claridad y serenidad para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir. Permítenos deja nuestras cargas en sus manos, sabiendo que Él siempre tiene el control. Únete a nosotros en esta oración y encuentra consuelo en su presencia. Si esta oración te toca el corazón, deja un «Amén» en los comentarios y comparte este mensaje de esperanza con alguien que lo necesita. Amado Dios, esta noche venimos ante Ti, agradecidos por el día que hemos vivido. Te pedimos que cuides de nuestros sueños, que aparte de nosotros toda angustia y preocupación. Que podamos descansar con la certeza de que Tú velas por nosotros. Señor, llena nuestros corazones de paz y nuestras mentes de tranquilidad. Te entregamos todo lo que nos inquieta y confiamos en que Tú harás lo mejor para nosotros. Guárdanos durante la noche y danos fuerzas renovadas para un nuevo día. En el nombre de Jesús, Amén. Confidente, si esta oración ha tocado tu corazón, te invitamos a dejar un «Amén» en los comentarios ya compartir este mensaje para que otros también encuentren paz esta noche.